El Departamento de Policía, a través del Plan 100 contra el Microtráfico, realizó un golpe contundente contra la delincuencia garantizando la seguridad en el mataná medio como resultado de tres operativos simultáneos, entre ellas la desarticulación del grupo delincuencial organizado Los Cocos del Puerto Servíes. Fueron capturados seis sujetos y la incautación de más de 4.000 gramos de estupefacientes y un arma de fuego tipo carabina. En el sector de la báscula de la Lizama, jurisdicción de Barranco Bermeja, fue capturado un sujeto con 2.500 dosis de cocaína. Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de una persona y la incautación de 2.500 dosis de cocaína. Este alucinógeno incautado en el sector de la báscula, jurisdicción de Barranco Bermeja, sobre la troncal del Magdalena Medio, esta persona transportaba en vehículos particular el estupefaciente. En otro operativo, la Policía Nacional captura dos sujetos con 29.400 estupines de procedencia peruana con destino al sur de Bolívar. Gracias a los diferentes controles que viene desarrollando la seccional de tránsito y transporte, en el sector El Cucharo, jurisdicción de Barranca Bermeja, correspondiente a la troncal del Magdalena Medio. Se realiza la captura de dos sujetos por el delito de porte-tráfico de armas de fuego, accesorios y explosivos. Estas personas, al realizarse un registro en su vehículo, vehículo particular, bajo la modalidad de ocultamiento, son halladas seis cajas al interior del vehículo, que contenían un total de 29.400 detonadores. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía de Maldana Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes en esta región, por la que invita a la comunidad en general, para que brinde información oportuna a los diferentes números del cuadrante a la línea de emergencia 123.